Ecocultura, televisión comunitaria, oportunidad para todos. Somos la voz y la imagen de la gente. Entro el 4 de agosto y vamos a hacer un tour, conocer a la gente, mi compañero me presenta también a más gente, a sus amigos, gente de la zona, del barrio, etcétera, etcétera. Y después de eso, al día siguiente, arrancaba ya el trabajo en Land Rover. Perfecto, vamos. Siempre me pasaba a buscar él, me pasó a buscar él por una semana más o menos, hasta que yo más o menos pillé de dónde estaban los micros y me acomodé. Vamos a trabajar a Land Rover, conocí también ahí a los integrantes del grupo de ISEMSURF. Y trabajaba bajo la supervisión de Bob Colley, que era mi jefe directo. él se encargaba del exterior de las Land Rover. Él era el jefe del departamento de ISEMSURF, de clase A, de exteriores. había otro señor que se llamaba Simon, que estaba encargado de interiores. Me enseñaron un par de cosas, me dijeron cuáles son las pautas, cuáles son los márgenes de error en las Land Rover, eran muy mínimos. Y me explicó el porqué las Land Rover tienen las mejores superficies del mercado. El tema de superficies, que es prácticamente a lo que me dediqué desde que salí de la universidad, es muy complicado de aprender y de llegar a entender. Pero una vez que lo entendés, lo ves todo tan simple y tan fácil. Eso me tocaba a mí, hacer esta toma de aire, este faro y la parrilla. Después la parte de abajo del capó, la superficie donde va la letra y la superficie de arriba del paravolpe. Todo eso. Que una línea tenga continuidad y todo fluya en el diseño del automóvil no es así nomás. Siguen habiendo marcas y siguen habiendo modelos y autos que hacen autos por hacer y hacen, por decirte, una papa con forma y le encastran los faros y los picaportes a la puerta. Entonces, es todo un tema. No es así nomás hacer un auto desde principio a fin. Tarda de desarrollarse un auto desde cero para producción, para la calle, para todos los días. Un auto de todos los días, tarda desde cero a fin de producción ocho años. El Land Rover hice, mi primer trabajo fue una tapita, así de chica, de la batería, del cubre batería, de la nueva Range Rover. El Land Rover Sport. Ese fue mi primer trabajo en Land Rover. Y yo dije, ah, esto es cosa de una hora. No, era cosa de tres días. Me corrigieron 20 veces. Se sentó al lado mío mi jefe y me dijo, no. Me trató más o menos así como de inepto, así de cómo podés hacer esto. Es una blasfemia. Entonces, bueno, en eso hubo un curso de un mes en Land Rover de Isemsurf, que vino a enseñar una persona de Jaguar. Perfecto. Este tipo era un capo en superficies. Él dio una clase de un mes. Todos fuimos iguales ahí, no hubo mejor ni peor. Él dio su clase y se fue. Fue genial. Al terminar esa clase y durante la clase, yo ya estaba haciendo los faros delantero de la Land Rover Evoque. Cuando eso, o sea, Range Rover Evoque, cuando eso se llamaba Land Rover LRX. Ese era el nombre de prototipo. El LRX fue diseñado por Gary McGovern. Era un ex diseñador de la marca Rover. Era muy bueno. Cambió todas las líneas de Rover. También diseñó para MG, si no me equivoco. Él hizo la Freelander, muy conocida acá. Muy lindas sus líneas. Fue como decirte entre comillas, muy entre comillas. Es como decirte la nueva Defender, que no es ni cerca, pero es como decirte la moderna Defender. Simpático porque se basó en una Honda CR-V para hacer eso. Vía aportador de la Lotsa, que no es ni un granada déf liferold para ellos. Subtitulado porque tocó la Ninguna otraая Kate Scholes, ¿o qué es una forma de lograr eso? Solo verdad, que no 100% de la segregación es el miedo.